Construyendo medios resilientes para garantizar la seguridad alimentaria y proteger el medio ambiente desde un enfoque de género en el municipio de San Ignacio de Velasco. Para publicar agua limpia, nosotros traemos agua de la Tahao y son así coloreadas el agua y con estos filtros los ponemos ahí y salen agua limpia y ahorita estamos cocinando con esa agua de estos coloreados y con estos filtros vamos a ponerlo para que nos salga agua limpia y la podemos cocinar. Les voy a enseñar como podemos utilizarlo con este filtro para que la agua nos salga limpia, así nosotros para que nos salga la agua limpia y así poder tomarlo, de ahí está la demostración la agua limpia, ahora sí podemos tomarlo sin tener esa preocupación que está el agua, que esté sucia o tranquila. Ahí está la agua limpia. Con esta agua nosotros cocinamos y a veces nuestros hijos se enferman y gracias a este café que nos dieron estos filtros nos podemos colocar el agua limpia, clara. Gracias. 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 Gracias.